¿Vos querés saber por qué te quiero matar vos, Claudio? ¿Qué putas vos, Willy? Dice que la cagaste, ¿verdad? ¡Aló, la gran puta Cusi! Estoy tratando de pedir ayuda vos, ¿qué putas? ¿Ya me gasté un piso en vos? Puta, mensaje macerote vos. Mano, el sexo-estado no es un pueblo, es una nación soberana. Ahí está la bandera, ¿ven? Va a ver, hermano, o sea, ¿qué es estupidez? Que agarran a siete soldados para el puente de la inciensa ahí, para que la mala no se tire, hermano, ¿en qué putas? Es un mal uso de los fondos del Estado, mano. Mala inversión ahí. Y ya estando aquí, por otro lado hay cosas que tienes que hacer cuando estás en chela. Primero es comer chicas. Es una de ellas, ya estás en eso. Que por cierto, apurate. Va, ¿me ves? ¿Me ves? ¿Ves el verga sonir? Vos, me estás pegando por atrás, vos. Yo pues. Buenas. Buenas. Buenas, disculpe. ¿Qué dijiste, Gregus? ¿Qué dijiste? ¿Acomo qué? ¿Acomo qué? Si haces usar a mi amigo, hacelo con palabras que le entiendan. Va, mira, espérate, espérate, ya sé. Conta tres, pues. Dale, pues. Dale, pues. Pero dale con tres. ¡Fes! ¡Fes! ¡Que este que es mi sol! Y ahí dicen, va, voz de que vino el Quetzal y... Y se le puso ya cuando él ya estaba muerto, se le puso aquí, en el pecho. Y se le puso rojo el pecho al quetzal. Al quetzal. ¿Qué vas a hacer, pues? Me vas a disparar. ¡Tú madre, güey! Julia, por favor, házate de aquí, te estoy diciendo. Y el pick-up, hueviado. No, ni siquiera me dejas que me persino, hermano. ¡No! Buscanchi, vos no sos de acá abajo, vos.